Feliz domingo para todos. Un número no despreciable de frases de Cristo han pasado al uso común. Creo que entre esas frases se cuenta la que aparece en el Evangelio de hoy, capítulo sexto de San Marcos. Nadie es profeta en su tierra. Esa frase, que nace en un contexto evidentemente religioso, se aplica también a muchos otros ambientes y circunstancias. Por ejemplo, un periodista puede encontrar especialmente difícil convencer a otros periodistas de la brillantez o de la oportunidad de algo que ha escrito. Y así sucesivamente. Es más difícil convencer a los colegas, a los que están cerca, o a la gente del propio pueblo también. Nadie es profeta en su tierra. Esa frase de Cristo entonces está apuntando a un hecho que podemos llamar sociológico o también psicológico. Parece que en general el ser humano tiene una resistencia a ver que uno de sus iguales sobresale, brilla, se destaca. Quizás porque aquel que se destaca al lado nuestro nos está recordando que nosotros nos hemos quedado atrás. Precisamente porque compartimos una misma crianza, un mismo pueblo, un mismo colegio, se puede decir que hemos tenido las mismas oportunidades. Entonces si un compañero mío en esas circunstancias luego se destaca y es una persona muy, muy notable, siempre queda la pregunta por qué él sí pudo y yo no pude. Por eso aquel que brilla nos recuerda cuántas cosas permanecen a oscuras en nosotros. Un razonamiento semejante aparece en el capítulo segundo del libro de la sabiduría donde hay una descripción de los pensamientos que suelen tener los impíos y cómo les fastidia la virtud de aquel que es obediente a Dios. Les fastidia entre otras cosas porque esa vida virtuosa es una denuncia permanente del pecado, de la incoherencia de la corrupción de los que viven lejos de Dios. Esta puede ser una razón efectivamente por la que nadie es profeta en su tierra. Otra razón quizás se encuentre y está sugerida en el texto de hoy en el hecho de que nosotros creemos que conocemos a las personas. Por ejemplo, estos paisanos de Cristo creían que conocían perfectamente a la familia de Cristo, los parientes de Cristo, los amigos de Cristo y esa sensación de que conocemos a las personas pues también se traduce en que no esperamos que la gente nos dé sorpresas, ni buenas ni tampoco malas, por supuesto. Es decir, creemos que tenemos la situación bajo control como suele decirse. Cuando el hijo del carpintero aparece haciendo milagros y diciendo palabras de gran sabiduría, pues eso rompe nuestros esquemas, eso rompe lo que creíamos que sabíamos de los otros. Se nos olvida que en realidad cada ser humano, precisamente por ser imagen de Dios y precisamente por tener una participación en la manera como Dios mismo conoce y ama, necesariamente es un misterio, un misterio profundo que escapa incluso nuestras pretensiones de dominación, nuestras pretensiones de controlar el mundo a nuestro alrededor. Qué bueno abrirse a las sorpresas de Dios y qué bueno comprender que Dios también muy cerca de nosotros tiene tanto para contarnos, tanto para enriquecer y embellecer nuestra vida. Que no quede un sabor amargo en este domingo, el sabor del rechazo que se le dio a Cristo, más bien que quede en nosotros la gratitud porque Dios siembra nuestras vidas con la sorpresa de su amor.